Música Queremos poner en valor esta quinta tan maravillosa y sobre todo el palacio que está cerrado y lo queremos abrir y sobre todo también queremos hablar de los tres parques que es el Parque del Capricho, la Quinta de Torre Arias y la Quinta de los Molinos En cuanto a la Quinta de Torre Arias, pues quiero sobre todo decir que había un plan especial aprobado por el Partido Popular que nosotros estamos haciendo un nuevo plan especial mucho más proteccionista de todos los elementos y sobre todo para dar un uso público a la Quinta de Torre Arias Queremos también abrir el Palacio del Capricho y este palacio que está en perfectas condiciones y esperamos que muy pronto sea también de uso público y por un lado social y por otro lado turístico Además del Capricho, pues están todos los restos del búnker de la época de la Guerra Civil y eso también se abrirá al público y nuestra idea es hacer compatible pues que todos estos grandes edificios puedan ser disfrutados por los vecinos naturalmente y constituir los centros sociales y las actividades sociales que sean necesarias pero que sean también ejes de turismo porque nosotros hemos insistido mucho que Madrid tiene tantísimas cosas preciosas que enseñar que hay que recordar que no están solamente en el centro de Madrid están además en este caso el eje como muy bien nos ha explicado Marta es precioso porque son tres estaciones de metro y me decía Marta que hasta podríamos hacer una especie de billete especial o algo así para promocionar las joyas que tenemos en esta zona de Madrid Ahora que ya parece que se ha calmado y ha pasado la tormenta ¿Cómo valoran las cosas sobre dimensión que ha tenido el caso de Titi Titero? Bueno, nosotros nos parece que somos un ayuntamiento compuesto por un equipo muy renovador estamos cambiando una manera diferente de hacer la política estamos estableciendo estructuras de participación y de relación entre las autoridades y los vecinos que son muy novedosas y sabemos que todo lo nuevo implica siempre confrontación y entendemos que se produzcan estos momentos de confrontación ¿Qué espera de esa reunión que habrá mañana entre Podemos, Ciudadanos, Podemos y Compromiso? Bueno, yo ahí, como sabéis, soy la alcaldesa de Madrid y no quiero estar implicada en línea directa en la política nacional ahora, simplemente como ciudadana yo lo que espero y deseo con toda mi fuerza de que sean capaces de encontrar acuerdos los acuerdos tienen que ser la base de una nueva política en nuestro país y tenemos que aprender a hacerlos y a veces son difíciles y hay que darles muchas vueltas y hay que estar modificando las leyes rojas y eso es lo que hay que hacer yo ayer en una entrevista decía que creo que a lo mejor puede resultar útil personas independientes que no estén afiliadas a ninguno de los partidos políticos que están haciendo este proceso de conciliación para que les ayuden para que colaboren con esa gran idea de crear de verdad un gobierno fuerte de cambio absolutamente distante de la corrupción que hemos vivido durante tantos años yo creo que es esa necesidad de aire limpio y nuevo lo que tiene que forzar a los dirigentes que han sido elegidos por las urnas a buscar el pacto que la sociedad quiere que es un pacto de renovación, de cambio, de limpieza, de esperanza no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!